Noche, noche, te ruesquista Yo no soy soñadora, yo canto copita Entre secas de piño, quiero decir contigo A mí me parta ruido, quiereme con cariño Chiquitán, chiquitán, tantan, que tumban, meantotumba Que teki 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 te kannst Bambam, meantotumba, 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 meantotumba Hey ya let's with Ladies Turned around, yeah yeah Listen up Chiquitán, chiquitán, tantan, meantotumba Mam, meantotumba, 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 meantot psychological Quiero verte bailar con mucha energía Tuve la cintura, esta rumba me gusta Push the body, smash the body You can't make it, you can't make it I'm gonna feel it, let's start to the show Get out of the club, so come on let's go Get out of the club, so come on let's go I want you to be your girl, with a girl And I want you to be your 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 girl Baby girl sing I want my number one international My Brazilian, my official Want me to check it, take it, move it, so please stop correct Push the body, push the body, push the body Don't hold it, you also can't make it You can't do it, you however you want You can't try it Push three Goin' down Chicky dang really Chiqui tam tam tam, oh 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 Chiqui tam tam tam, oh 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 Tau yau yau, win champagne, to do music the light Put your hands on the sky, jump off right to the stars I like the way you dance, I give you all the chance My baby girl, you will be the star Venga bailar que la fiesta esta buena Alegría y ritmo para amar Venga bailar llénate de locura Este regalo la vida te da ¡Vamos a bailar! Chiqui tam tam tam, oh oh Vamos a bailar Chiquitam, 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 Chiquitam ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me choques saber que sola te quedas, yo te lo dije que te iban a pagar con la misma Te pintaron pajaritos en el aire, te jugaron cuando a morir lo que hice Sus promesas se quedaron en el aire, me estás sintiendo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te jugaron cuando a morir lo que hice Sus promesas se quedaron en el aire, te estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron el paisaje porque te salió de nena Te lo mereces y en las relaciones lo voy a sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones lo voy a sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire, te jugaron cuando a morir lo que hice Sus promesas se quedaron en el aire, me estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue? ¿Te ha dejado ilusión nada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire, te jugaron cuando a morir lo que hice Sus promesas se quedaron en el aire, me estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, me pintaron pajaritos en el aire, me pintaron pajaritos en el aire, me juraron cuando a morir lo que hice Sus promesas se quedaron en el aire, me estás sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero se presenta en los delentor mi Yandar y Justin con el Andi Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo que estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, yo soy tan mal Como tú piensas por Dios, bailamos esta campeona Te ruego y te pido perdón, yo soy tan mal Yo soy tan mal Yo soy tan mal Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' ya molestar Sin tu mirar pudiera yo fingir que tú conmigo quisieras cesar Momento tan fino, con el electro latino, mami vente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón No soy tan malo como tú piensas por Dios, bailamos esa canción tú y yo O, yo, 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 yo O, yo, 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 yo y yo O, yo, yo, yo O, yo, yo y yo O, yo, 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 yo Buenas noches 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 Tus ojos me embrujaron fácil, mami, desde lejos Te invito a coger mi mano y jugar un juego Yo pienso mano pa' arriba, mano pa' arriba Me gusta cómo te motiva, mano pa' arriba Cómo te sube la adrenalina, se te nota la cara que te refina Mami, tú eres esta noche mi colosina Motiva, mami, que la noche ya empezó Grida a la leve que como yo no hay Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Motiva Baila Baila